Va a volver Instituto, te lo juro que va a volver, te lo juro por Kepes, por Ardiles, por Miliki, te lo juro por el chulito Riboira, va a volver Instituto. ¡Vamos carajo! ¡Volvió Instituto! ¡Volvió Instituto! ¡Volvió Instituto! ¡Acedió Instituto a la puta madre! ¡Acedió Instituto a la puta madre! ¡Acedió Instituto a la puta madre! ¡Hasta cuándo carajo! ¡Hasta cuándo carajo! ¡Y vamos a tener que aguantar este grito contenido! ¡Tanto esperar para dar este abrazo! ¡Tantas noches soñando con esta noche! ¡Instituto volvió a primera! ¡Instituto está de vuelta la gloria! ¡Su gente esta locura! ¡Instituto y este amor! ¡La gloria está de vuelta! ¡La gloria está de regreso! ¡Otra vez ahí! ¡Otra vez en lo más alto! ¡Otra vez llevando el fútbol de Córdoba por todo el país! ¡Ganó Córdoba carajo! ¡Y miren para este lado! ¡Que acá estamos de pie! ¡Y miren para este lado! ¡Acá está Córdoba! ¡Capital del fútbol! ¡Acá está Córdoba de pie! ¡Hoy Instituto revolea estos trapos! ¡Pega este grito! ¡Instituto! ¡Tanto soñarlo gloria! ¡Tanto merecerlo gloria! ¡Es verdad! ¡Está pasando! ¡Instituto vuelve a la primera división del fútbol argentino! ¡Por estos guerreros! ¡Por estos dirigentes! ¡Por esta gente! ¡Por esta gente! ¡La que se abraza en las tribunas! ¡Y la que mira desde el cielo! ¡Aquellas! ¡Aquellas que te enseñaron el amor por este club! ¡Está Instituto de vuelta! ¡Un barrio de pie! ¡Córdova y otro grito del alma! ¡Instituto carajo! ¡Córdova carajo! ¡Volvió la gloria! ¡Volvió la gloria! ¡Volviste vos! ¡Volvimos todos!